Unos 100 fanáticos de Harley Davidson partieron en caravana desde San Isidro hacia Mar del Plata reeditando por tercer año consecutivo una travesía rutera similar a las que se hacen en Estados Unidos Ya es el tercer año que lo estamos haciendo y bueno, esperemos que salga todo bien ¿Cuánta gente participa? Más o menos son 90 motos, 120 personas aproximadamente, vamos a parar en el Hotel Hermitage y después tenemos una fiesta en el Coyote de Mar del Plata y Sobremonte ¿Y cuál es el espíritu de esta travesía? Esto es juntarnos un grupo de amigos y tratar de copiar un poco lo que hacen los americanos, nada más que eso Pienso que va a estar mejor este, somos más cantidad, somos reunidos más Hace tres años, informalmente, entre 30 amigos dijimos vamos a algún lado, vamos a donde, a Mar del Plata, ahí fuimos Fue mucho eco, el segundo año mucha gente preguntó si lo hacíamos de vuelta Fuimos más del doble de motos y bueno, ya se transformó en un clásico La gente está con muchas ganas de ir todos los años y cada año vamos a tener más gente Fuimos más del doble de motos y bueno, ya se transformó en un clásico Fuimos más del doble de motos y bueno, ya se transformó en un clásico